En los márgenes de la selva amazónica, una red de pandillas violentas patrocinadas por el Estado y militares venezuelanos corruptos, se oculta en una tierra vasta, ricas en minerales y oro resumante. Todo esto ha convertido esta zona en el Eldorado de Maduro y le ha dado un salvavidas económico. Hemos llegado a lo más profundo del arco minero de Venezuela para investigar cómo Nicolás Maduro se mantiene en el poder y logra resistir la presión estadounidense. Maduro se ha abduficado en el control directo sobre esta tierra y la está desangrando, enriqueciéndose y comprando la lealtad de los militares. Todo comienza con los mineros locales. Quienes con bocas que alimentar en casa lo arriesgan todo, trabajando en esta región sin ley. ¿Esta tiene cuánto? 50. Nos aventuramos a 50 metros de profundidad. Es una operación precaria. Muchas gracias. En el interior, los mineros nos guían a través de varios niveles y galerías. Evidencia de un pasado de sed colonial por el oro. En el camino, me encuentro con Darwin Rojas, quien trabaja en la mina desde hace tres años. El oro lo saca uno de aquí, de esto, de la tierra. Un trabajo físico agotador, bajo condiciones de intensa humedad. Un gran, uno lleva 50, 60. No importa dónde uno mire, por todos lados brillan partículas. Esta mina ha sido tan productiva para ellos porque han sacado 250 kilos de oro de ella. Y eso nos da una idea de por qué la llaman la mina de los millonarios. Si 250 kilos o poco más de 550 libras es el número exacto, eso equivale a más de 10 millones de dólares a los precios del mercado global. Todo de un único hoyo. Hay decenas a nuestro alrededor, miles en el arco minero de Venezuela. Pero no todo lo que brilla es oro, y estos mineros lo saben. Estas rocas tienen que ser trituradas, procesadas, desguasadas y derretidas antes de poder ver el oro. Esta pepita de oro vale 315 dólares, pero acarrea un alto costo para la salud de los mineros, así como también para el ambiente. El mercurio y otros químicos utilizados para separar el oro de la grava envenenan todo lo que ven a nuestro alrededor. Pero así es el negocio, y estas trituradoras no trabajan gratis. También exigen un costo adicional, a pesar de que los mineros tengan miedo de admitirlo. ¿No se queda? ¿Nadie más se tiene que dar a nadie? ¿A nadie más? ¿No? ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así? Más o menos así. Más o menos. Más o menos. Es evidente a qué se refiere con fuerzas involucradas, personas a las que ellos les tienen que pagar para poder trabajar en estas minas, pero claramente no están listos para decirnos quiénes son. Tienen toda la razón de tener miedo. Estas minas están en manos de una red de milicias encapuchadas, los PRANES, que según una fuente militar de alto rango, ingresan a las minas para extorsionar, robar y silenciar. Lo hacen con la complejidad de miembros del ejército, a los que sobornan para poder operar libremente. ¿Qué tipo de presión? ¿Cómo lo hacen? ¿Matan gente? Un minero local, demasiado aterrado para alzar la voz sobre las pandillas que operan en las cercanías de las minas, habla con nosotros tras ocultar su identidad. Mutilan a las personas, las cortan y las torturan, y a los que hablan también los torturan y los mutilan, los asesinan y los tiran por esos agujeros. Un oficial de alto rango del ejército confirma lo que hemos oído en el Callao. Me dice que esos grupos usen escuadrones de la muerte para exigir obediencia. Luchan entre ellos y contra el ejército por el control sobre esta región minera. Utilizan sangre y balas como táctica de presión. Le pregunta al minero si culpa a Maduro. ¿Culpas a Maduro por esto? Creo que el gobierno tiene la capacidad de acabar con los planes si lo quisiera, pero no lo harán porque se benefician de ello. Las altas esferas se hacen eco de esto. El general Manuel Cristófá Figuera fue jefe de los espías del presidente de Venezuela hasta el 30 de abril, cuando desertó. Maduro tiene conocimiento de todo esto y ha hecho muy poco por no decir nada. Durante varios años formó parte del círculo íntimo de Maduro. Fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por acusaciones de haber supervisado torturas, violaciones de derechos humanos y persecución a gran escala de partidarios del cambio democrático en Venezuela. Ahora, después de que esas sanciones fueran levantadas, Cristefa se pronuncía sobre la corrupción en el más alto nivel. Estos dichos respaldan la conclusión a la que he llegado a Estados Unidos, que la familia de Maduro también se está beneficiando. Y hay empresas vinculadas al entorno familiar que una vez que compran el oro o hacen las negociaciones de la extracción del oro en el sur del país, lo venden. En Caracas, descubrimos que esta red va más allá de Venezuela. En 2018, Maduro vendió a Turquía oro venezuelano, una parte a cambio de alimentos que el gobierno luego utilizó en las cajas subvencionadas de comida. Pero la historia no terminó ahí. Según una fuente del Banco Central de Venezuela, 26 toneladas de oro fueron retiradas del banco a finales de abril. Las subieron a aviones privados con destino al Medio Oriente y África. Eso equivale a 1.600 millones de dólares que en gran medida eludieron las sanciones de Estados Unidos. Según la fuente, varios cargamentos adicionales salieron de Caracas este año hacia los Emiratos Árabes Unidos en envíos directos y también vía Uganda en un avión ruso a cambio de euros. Maduro está al frente de una empresa criminal. Él secuestró todas las instituciones del Estado para que trabajen a su servicio. Eso le ha permitido corromper a funcionarios civiles y militares en todas las estructuras de poder. Esto coincide con lo que oímos en las calles del Callao. Aquí, donde el oro es la moneda corriente, al igual que este vendedor de oro, muchos son solo un eslabón, en la cadena de un sistema controlado desde bien arriba. Lo que se escucha es que el ambiente está totalmente manejado por el gobierno. Todos, directa o indirectamente, estamos trabajando para el gobierno. Pero, con un río de oro que corre en las profundidades y una economía que se ha encogido a la mitad en cinco años, hay pocas señales de que Maduro y sus hombres vayan a abandonar este oro de sangre. Esto aquí es para que no lo asienten. Aquí, la miseria humana viene acompañada por la devastación ambiental. Es la ley de la selva. La fiebre del oro, donde un principal ganador es Maduro. Isa Suárez, El Callao, Estado Bolívar, Venezuela.